Para este indulto que han anunciado las autoridades gubernamentales, ¿se necesita una reforma a la ley? Bueno, definitivamente necesitamos con urgencia la reforma a la ley de indulto vigente que data del año 2013 para reducir los requisitos que generan un alto costo para los familiares de las personas privadas de libertad, así mismo que la inmediatez del beneficio, puesto que hay personas que presentaron un beneficio de indulto y este tardó su tramitación de uno o dos años para que al final se le denegara o se declarara la no vigencia de la documentación que se había adjuntado, que es la que requiere un alto costo por los diferentes trámites que se hacen ante diferentes juzgados de la República, como también ante otras instituciones administrativas del Estado. Se ha manifestado que los familiares de las personas que podrían ser beneficiadas con ese indulto están en contra por el alto costo del mismo. ¿De cuánto sería aproximadamente este costo? Bueno, tenemos conocimiento que hay familiares que manifiestan haber gastado más de 5.000 empiras para poder documentar los diferentes requisitos que ahí se les pide, que son 12 los requisitos que la actual ley enlista y también mencionar que como mecanismo contra la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, con apoyo del CPTRT, se presentó en el año 2022 la Ley de Gracias Constitucionales para que se deje sin vigencia la actual ley. Definitivamente, nuestro Congreso Nacional tiene ya dos peticiones. La urgente que sería la reforma para reducir considerablemente el número de personas privadas de libertad que deben ser indultadas y esto va a contribuir a descongestionar los 25 centros penitenciarios del país. Aproximadamente, actualmente, ¿cuántos privados de libertad estarían actos para ser indultados? Oscila más o menos entre mil personas privadas de libertad porque la actual ley refiere que las personas mayores de 70 años pueden ser indultadas. Estamos solicitando que se reforme a sí mismo el tema relativo a la reincidencia y a la habitualidad, ya que conforme al Código Penal vigente no debería tomarse en cuenta la reincidencia y considerarse la habitualidad o no de las personas condenadas. Significaría esto que una persona que haya sido condenada por un delito contra la propiedad y posteriormente por un delito contra la vida, actualmente, como está la ley, no podría optar al beneficio del indulto. Con la reforma, considerando la habitualidad, sí sería candidato, porque son delitos de diferente naturaleza. La comisionada, tomando en cuenta los últimos hechos, últimas reyertas que se dieron a cabo en los centros penales del país, ¿es necesaria una capacitación a los guardias penitenciarios del país? Definitivamente se debe fortalecer el recurso y talento humano. No todos los 2.400 agentes han sido formados, porque recordemos que hay agentes preventivos que están siendo incorporados al sistema penitenciario, que no han tenido la formación necesaria ni tampoco se les ha seguido los procedimientos de seguridad necesarios a fin de verificar que se cuente con las personas más idóneas y correctas y que no se presten a cometer actos de corrupción carcelaria.